¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien! ¡Ese golito! ¡Casco de equipo tenemos! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venimos al medio, eh! ¡Venimos al medio, eh! ¡Eh, quito! ¡Muy bien, allí, allí! ¡Muy bien, allí! ¡Va, chavales, sí! ¡Arriba, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, Carmen, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No he podido, macho! ¡Me ha pillado tomando un bocata!